Música Buenos días Son como las 8 y media Son las 8 y 21 Estoy tomando un cafecito Para empezar mi día Hoy es martes Martes 26 Me parece de enero Ayer no les grabé nada Porque tuvimos cita en el dentista Yo, la bebé y Marquitos Ayer no les grabé nada Porque tuvimos cita Tuvimos una cita en el dentista Yo, Mateo Yo, Marquitos y la bebé Y Fue como a las 2 Era a las 2 de la tarde Salí hasta las 6 6, 20 Bueno, antes de las 6 Porque el dentista está en la Walmart Entonces aproveché Ir a agarrar leche y pan Para el sandwich Porque ya no había Pero sí, pirili Este Y hoy, ahorita no sé qué Ahorita me voy a poner a lavar Trastes Que tengo sucios Y acomodarlos limpios Son más limpios Que sucios Gracias a Dios Y a dar una barridita Y una trapeada Y a terminar de lavar Y de colgar la ropa Porque tengo Ayer estaba Antes de irme Quise dejar la comida hecha Pero no me dio tiempo Nada más les alcancé a hacer Una sopa de fideo A los niños Cocí frijoles Y Puse como a medio dorar La carne que iba a guisar Guisé carne de puerco En chile seco Estaba doblando ropa También estaba doblando ropa Así es que Voy a terminar de doblar la ropa Estoy lavando las cobijas También Voy a terminar de lavar las cobijas Y a terminar de lavar la ropa Que tengo Aquí afuera Pues nomás hay juguetes Estirados Y dar una barrida Y una trapeadita Ajá Hoy también fui a la A las CVS Ya estoy ya A lo mejor Bueno no Ya voy a regresar A cuponear Nada más Voy a Ando cuponeando Como cosas que me salen Gratis O Bien baratas Como Las pastas de dientes Me quedaron No estoy muy segura Si con ganancia Gratis O un dólar Por cinco pastas Ajá Cinco pastas De dientes También me agarré Una crema Para la cara Un suero Para la cara De la marca L'Oreal Que También ese me quedó Pues yo pagué Después de los cupones Todo Pagué cuatro dólares Y Y centavos Y todavía me regresaron Una gift card De diez dólares Así es que Nada mal Nada mal Nada mal Ay tengo calor El café me está haciendo Que me dé calor Ajá Así es que Me estoy echando Mi cafecito Y me voy a poner A hacer eso A ver es que Me las voy a llevar Ahorita A pegar Las lavadoras Para que me ayuden A doblar ropa Las voy a poner A doblar ropa Junto conmigo Y a lavar A lavar A lavar Y voy a ver Que descongelo Tengo calor Voy a ver Que descongelo Para Para ver Que hago de comer Bueno vamos Porque Mucho Witty Witty Poca Ya nada más Me faltan Estas dos Lavadoras Aquí ya no La voy a Completar Es muy poquita Voy a poner Para atrás Abajo Tengo una Cobija Tengo que Lavar Toda vez Esa cobija Y ahorita Voy a atender La cama Que mi amor Ajá Y me faltan Estas dos Las blancas Y estas que Tienen blanco Y otro color Estas les pongo Un poquito Un chorrito De gloria A las blancas Pues les pongo más Y ya Tengo que Colgar Doblar Los calcetines Doblar calcetines Y pues ahí voy Doblando Y colgando Y lavando Ayú Ayú Déjalo No, no, no Ajá Y ahorita Lo que me voy a poner A hacer es A atender Mi cama Miren Voy a hacer Una salsa De siduela Le puse las siduelitas Y tomatitos Y unos chiles secos Y por acá Ando rallando Queso Porque Ya se terminó A Mateo Le usan mucho Las quesadillas Y ando rallando El queso Y a la vetrastes Estos niños Ya tienen ahí a todo Tirado Pero ya de una barrida Y una trapeada Estoy lavando Deja de gritar Niña y gritona ¡Guau! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¿Es bebé? ¿Eh? ¿Es bebé? Ajá No, apáguela Apáguela Apágalo ahorita Porque estoy grabando Mi amor ¿Puedo copyright? Ajá Así es que Es lo que Me voy a poner Por aquí Voy a hacer Puse a descongelar Bistet de res Lo voy a dorar Con cebolla Ahí tengo Frijoles guisados Y con una Salsita de ciruela Y es lo que Vamos a comer Es que Ando haciendo Esto Primero Me voy a poner Queso Porque ya no Tengo A Mateo Le gustan Mucho Las quesadillas A Luisito También A Marquitos No le gustan Luisito Y la bebé Y Mateo Si se las comen Pero Marquitos No le gusta El queso A Marquitos Chinito Filulais Luisito Ya está el pan Mira Esa foto Tú ya Ponla ya La foto Que está ahí Tú ya Ponla ya Donde no le alcanza Esta guachita Porque ella fue La que la bajó Mamá Espérate mi amor Espérate Ahorita te lo pongo Tengo muchas palomitas De esas Que salen De la fruta Chuca Empezaron a salir Desde que partí Una sandía Y la dejé Como en un traste Afuera No la metí El refri Pero en En ese mismo día Empezaron a salir Las palomitas No sé Cómo se Se reproducen De rápido Creo que ya Con esto Acabas de hacer esto Y continuamos Cuando se pone A ver su tableta Como Las canciones Las baila Bueno no las baila Pero hace con sus manitas Ahorita lo estaba haciendo Pero ya no Cierrame ese refri Niño No papi No Vas a tirar ese yogur Y te voy a pegar Ah no Hace para atrás No te pongas Tan enfrente Ponte a untar Los juguetes Mejor Hacer la Y adorar la carne Porque me tengo que ir Luisito tiene cita En el dentista A las tres y media Y luego Tengo que llevar A dejar Allá va a estar Beto Y Nada más Que lo tires Al piso Te voy a pegar El niño Y me tengo que regresar Por Mateo Mateo sale a las tres y media Entonces tengo que irme Como a las tres A las tres Ajá Son como unos diez Quince minutos Entonces Lo dejo Y me vengo por Mateo Hola Hola Así es que Vámonos Jujimianos No, todavía no Voy a poner las cerezas La una y media ahorita Va a ser la una y media Y no voy a poder Hacer eso Ay, yo creo que Ya paró la lavadora Voy a poner más ropa Más ropa A la bar ¿Cómo está aquí? Son puros juguetes Tirados Son puros juguetes Ya barré Ya atrapé Y hubo firulais Oh, miren Esa es la plantita Que Espérate mi amor Ven, límpiate Ven, límpiate Ve, agárrate una servilleta Y límpiate Córrele Esa es la plantita Que les dije Que compré en Kroger A 10 dólares 9.99 Y ese es mi bejúco Miren Le atoré unas Para acá Y otras Arriba de la chimenea Tengo que ir a quitar Todo eso Limpiar mi chimenea Ajá Va hasta acá Por este lado Van las Las de esas Y para abajo Le cuelgan También Aquella no es de verdad Aquella es de mentiritas Y esta que tengo aquí Esa sí es de verdad Pero me encantó Esa palmita Espero que me dure mucho Que no se me vaya a secar Ajá Porque me dijo Dijo mi amiga Mari Cerros Que me preguntó Que si Que Como que hay un tiempo Creo para trasplantarlas O plantarlas Este Porque si no se secan Yo no sabía eso Yo pues nomás las cambié Es que El bejúco Tenía una maceta Bien chiquita La macetita Que traía Cuando la compré Esa Esa ya tiene conmigo Como Va para seis años Ese bejúco Conmigo Entonces Desde que lo compré No lo había cambiado Entonces agarré La macetita Que compré en el dólar Pues más grandecita Y se la pasé Esta Pues nomás la pasé Esa maceta más grande Igual esta de aquí Esta también estaba En una macetita chiquita Y pues también Se la pasé Y pues espero Que no se me vayan a secar No, no, no Primeramente Digo Que no se me van a secar Aunque No sé si es Mi imaginación Nomás Desde Pues de Que me dijo eso Este Mari Nomás lo estoy viendo A mi bejúco Y como que lo veo Amarillo Y digo Ay, creo que ya se me va a secar Cámate mi amor Y digo Creo que ya se me va a secar Pero no Este Espero que no Pero sí Lo miro como Marchito Y me le arrimo Y se ve normal De ahí acertita Pero de acá Lo veo Amarillo Marchito Y me entra la Me entra la preocupación Por él Pero no Espero que no Ay, cómo soy No Ay, quién es esta Esa Esta nomás Mira como si fuera Una vaca Yo, bueno El cuerpo lo tengo De vaca Pero nomás Se me arrima Mira ¿Quién está ahí Gritando? ¿Quién es? Tata ¿Quién es? Tata ¿Qué quieres? Tata No, no hay No hay Ahorita les un besito Ahorita les un besito Diles bye Ahora tu chinito Diles bye Ay, también te he hecho bien Ya pues, a la supa ya Diles bye 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 Ay, mi amor Bye 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 Ya Bye Bye Grenyudos Igual que su madre Aquí ya tengo la carne dorando Y voy a empezar a hacer la salsa Primero voy a machacar el Primero voy a machacar el Primero voy a machacar el No, machito No, no 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 ¡Suscríbete! 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 a ver a ver a ver mamita manita tiene cierre leí también miren aquí ya le apague y pues no 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 porque no te las terminas no es cierto y voy a hacer unas tortillitas de ciruela frijolitos y carne dorada con cebolla y tortillitas nejas de las que no me gustan de las que dije que no me a mí no me gustaban para no echarlas no 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 y haciendo unos huevitos con frijoles revueltos amor cenorita mira vale mira natalie donde está usando la carriola sucia de reses se mueve para donde ella quiere sus propias patitas el virus ahorita voy a dar una barrera bebe junta las tecatas de plátano y ponlas en la basura rápido ahorita le di una banana y tiene esa mañita de ponerlas dejarlas en la basura órale juntalas juntalas tecatas de plátano y ponlas en la basura córrele córrele juntalas ponlas en la basura si como de que no rápido niña junta las tecatas córrele ahorita te doy la tableta junta las tecatas y ponlas en la basura rápido córrele junta las y ponlas en la basura si si no no te voy a dar tu tableta órale juntalas junta las tecatas de la banana y ponlas en la basura uno no te doy tu tableta no junta primero juntame las tecatas de la banana y ponlas en la basura y luego te la doy juntalas y ponlas en la basura junta las y ponlas en la basura ya bravo ahora las tecatas juntalas jajaja córrele juntalas si no no te doy la tableta andale juntalas salte de ahí juntalas rápido no pasa nada no pasa nada córrele juntalas bravo jajaja ahora si ten tu tableta ya les voy a calentar unas tortillitas para que coman ayer me sobró todavía salsa de cebola con frijolitos quesito y tortillas no son echadas pero está bueno la bebé también está comiendo ahí están tomando canalita canalita así que provechito eso está delicioso bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.